El mundo de Terra Amara está teñido de drama y traición, con Betul y Kolak formando una alianza sorprendente para enfrentar obstáculos aparentemente insuperables. Mientras tanto, Fikret y Zetín se dirigen a Beirut para obtener pruebas contra Mehmet, sin darse cuenta del caos que les espera en una inesperada guerra civil. Betul, una vez adversaria de Kolak, se ve involucrada en una intrincada maraña de alianzas y pasiones, exponiendo las oscuras consecuencias de sus acciones, e incluso llevándola tras las rejas. Sin embargo, su relación con Kolak se convierte en algo más profundo, dando lugar a una relación que podría alterar el equilibrio. La tensión alcanza su punto máximo cuando Zuleya, que escapó de un ataque, comienza a sospechar de Mehmet. Fikret, convencida de que hay un oscuro secreto detrás del ataque, recurre a Fikret para investigar, allanando el camino para revelaciones que cambiarán el destino de los protagonistas. La trama se complica aún más cuando Fikret y Zetín, decididos a descubrir la verdad, se ven envueltos en una guerra civil en Beirut, arriesgando sus vidas en un intento de desenmascarar los oscuros con plots de Mehmet, ahora revelado como Hakan Gomo Zoglu. A medida que las tensiones estallan en una serie de tiroteos y explosiones, la situación se complica aún más para Betul a Kukurova. Ansiosa por sobrevivir y destruir a Zuleya, acepta una peligrosa alianza con Kolak, cuyo plan secreto podría alterar la trama política de la serie. El destino de todos los personajes está en juego a medida que se intensifica la guerra civil en Beirut. La relación entre Zuleya y Akán llega a una fractura irreparable cuando Zuleya, carente de confianza, decide distanciarse de él. La tensión crece a medida que emergen verdades inquietantes que socavan su vínculo. La investigación de Fikret revela lentamente la verdad, lo que lo lleva a él y a Zetín a registrar la casa de Vap. Aquí descubren una caja que contiene las pertenencias de Zuleya, lo que demuestra la enfermiza obsesión de Vap por ella. Con determinación, Fikret y Zetín logran hacer confesar a Vap que en Beirut encontrarán las respuestas sobre Hakan Gomo Zoglu, allanando el camino para nuevos desarrollos y revelaciones que cambiarán el curso de los acontecimientos. Mientras tanto, Sermin persiste en la ilusión de convertirse en la esposa de Kolak, ignorando por completo las verdaderas intenciones de este último hacia Betul. Betul, obligada a soportar su presencia no deseada, se encuentra atrapada en una situación complicada. Mientras tanto, Fikret y Zetín finalmente llegan a Beirut y se encuentran con el contacto de Vap en la ciudad. Gracias a él, se dirigen a una hemeroteca, donde logran hacerse con las pruebas que desenmascaran a Mehmet Kara como Hakan Gomo Zoglu. Sin embargo, su éxito se ve ensombrecido por la violenta guerra civil que estalla fuera de la biblioteca, enredando a Fikret y Zetín en un conflicto armado impredecible destinado a durar meses. Betul desconoce las ambiciones ocultas de Kolak de ganar el contrato militar. Kolak, astuto y sin escrúpulos, decide acercarse a Betul, intentando utilizarla como un peón fundamental para conseguir sus turbios objetivos. Después de pasar una noche juntos, Kolak promete ayudar a Betul en sus problemas legales, pero su generosidad esconde un plan mucho más complejo. Mientras tanto, la villa bulle con el nombramiento de Lutfia como teniente de alcalde, un acontecimiento que se celebra con alegría, pero que está destinado a ensombrecer a la comunidad. La noticia del estallido de la guerra en el Líbano llega a Kukurova, provocando una profunda preocupación en Zuleya. Consciente de que Fikret y Zetín están en Beirut para investigar a Mehmet, se encuentra en un estado de angustia, temiendo por su seguridad atrapados en medio de una feroz guerra civil. Zuleya, luchando con su propia ansiedad, decide proteger a Lutfia de la dura realidad del destino de Fikret, ocultándole la verdad. Mientras tanto, Betul se encuentra cada vez más aterrorizada, ya que la confesión de Zuleya que revela un plan malvado y las amenazas de muerte de Akan y Abdul Qadir, la obligan a vivir una situación cada vez más peligrosa. En busca de soluciones, Zuleya recurre a Mehmet en busca de ayuda, con la esperanza de que pueda ser la clave para salvar a Fikret. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Zuleya continúa luchando, buscando desesperadamente una manera de liberar a Fikret y Zetín de Beirut. Sin embargo, Akan, decidido a descubrir quién orquestó el ataque contra él, se sumerge en una intensa investigación. Convencen a Bab para que colabore y tratan de localizar al culpable, pero el destino resulta cruel. Colac, ya un paso por delante, elimina al expresidiario responsable del explosivo, enterrándolo en la noche. La oscuridad de su acción arroja una sombra siniestra sobre la situación. Para seguir descubriendo qué pasará ahora, suscríbete al canal Ahora y únete a nuestra comunidad de entusiastas. ¡Ahhh! Al mismo tiempo, Abdul Qadir se entera de que Betul desempeña el papel de abogado de Colac. Este último, despiadado y calculador, aprovecha la situación, recordándole a Betul su precaria situación y amenazándola con graves consecuencias si se atreve a desobedecer. La joven abogada se encuentra atrapada entre el miedo por su vida y su difícil situación a la hora de proteger los secretos de Colac. Mientras tanto, Zuleya, angustiada por no haber podido liberar a Fikret y Zetín, busca refugio en Mehmet. Desesperada, ella revela toda la verdad sobre su situación. Mehmet, consciente del amor pasado de Zuleya por él, decide comprometerse a encontrar una solución a su dilema. En otra parte de la trama, Abdul Qadir visita Betul para obtener información sobre la oferta de Colac por el contrato militar. Ante su negativa, Abdul Qadir, notoriamente impulsivo, la amenaza con violencia, haciéndole comprender que nadie podrá protegerla de Akán. Abdul Qadir, consciente de las conexiones secretas de Betul con Colac, le advierte que una vez que Akán se entere de la oferta de Colac en la subasta, se verá obligado a contárselo. La tensión aumenta y cada personaje se ve envuelto en una maraña de amenazas, intrigas y secretos que corren el riesgo de estallar en cualquier momento. Cuando Zermin descubre el vínculo cada vez mayor entre Betul y Colac, su mente se llena de sospechas y celos. Mientras tanto, Akán se aventura a Líbano con el objetivo de salvar a Fikret y Zetín, quienes se dirigen a Beirut para investigarlo. Una vez que llegan a Áncara, Akán se encuentra frente a una figura misteriosa, que resulta ser su superior con quien compartió muchas experiencias laborales. Akán, con determinación, explica la crítica situación y le pide ayuda para penetrar en el caos de la guerra civil y salvar a sus compañeros. Una indiscreción de Unesermin arroja a Lutfi a un vórtice de angustia, revelando que Fikret está involucrado en una sangrienta guerra en Beirut. Herido y asustado, Lutfi se dirige a Zuleya y le pide aclaraciones sobre la situación. En un momento de honestidad forzada, Zuleya se ve obligada a confesar la verdad detrás de la misión de Fikret. Por otro lado, Skermin se entrega a la ilusión de que Kolak pronto se convertirá en su futuro marido, sumergiéndose en una cena en un restaurante con amigos. Sin embargo, su mundo de repente da un vuelco cuando Betul hace una entrada dramática, acompañada por Kolak, revelando dramáticamente su historia de amor frente a todos los presentes. La sorpresa y la vergüenza se extienden como un contagio por todo el restaurante, convirtiéndose en un escándalo que rápidamente se extiende. Miradas curiosas y voces susurradas resuenan en las mesas, mientras Zermin, con el corazón roto y el orgullo herido, se encuentra en el centro de una situación embarazosa. Sus ilusiones de un futuro feliz con Kolak se disipan y son reemplazadas por la amarga conciencia de haber sido traicionada y rechazada en público. Hakann, decidido a cruzar la frontera y llegar a la biblioteca, sigue su intuición de que Fikret y Setín están allí. El viaje por las calles desiertas de Beirut es un enredado laberinto de incertidumbre, pero la determinación de Hakann es inquebrantable. Cuando cruza el umbral de la biblioteca, la atmósfera pesada de la habitación parece revelar una dura verdad. Fikret y Setín ya se han ido, aventurándose valientemente en el peligroso escenario de la guerra civil, arriesgando sus vidas para llegar a la embajada. El silencio opresivo y el desorden que deja el paso de Fikret y Setín comunican a Hakann la decisión imprudente de los dos de afrontar el fuego cruzado y el peligro inminente. En el caos inextricable de la guerra civil, Hakann se encuentra en medio de la confusión, y su ansiedad alcanza su punto máximo cuando hace el trágico descubrimiento de que Fikret ha recibido un disparo mortal. El dolor de la pérdida se mezcla con la angustia de no haber llegado a tiempo, creando un momento lleno de intensas emociones y remordimientos en el atroz teatro de la guerra. ¡No pierdas el ritmo! Suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube y asegúrate de recibir siempre los últimos avances. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de entusiastas de Terra Amara.